Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola que tal amigos como están sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de todo el país Yo soy Lilibet Gutiérrez y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerda ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar empecemos con nuestras informaciones A 33 años de promulgada la Ley de Autonomía de la Costa Caribe Todavía su efectividad está en análisis Detalles en el siguiente reporte de La Costeñísima A más de 30 años de la promulgación de los Estatutos de la Ley de Autonomía en 1987 Los pueblos indígenas y afrodescendientes aún no sienten el beneficio de dicha ley ¿Pero qué es autonomía? Escuchemos a la profesora Nora Neuval, presidente del Gobierno Comunal Creol Que nos habla sobre los antecedentes de la autonomía La autonomía de la costa trata de encontrar dentro del contexto nacional Un desarrollo sostenible para los costeños con sus recursos naturales Esto le recuerda al Gobierno Nacional que somos un pueblo libre Y que nunca fuimos conquistados, sino que anexados al territorio nacional Por eso es que demandamos respeto al Gobierno Nacional Porque nuestra autonomía costó sangre, costó sudor, costó lágrimas de muchas familias costeñas También sin autonomía no tendríamos una ley de demarcación de nuestras tierras comunales Aunque el Gobierno Nacional tiene una lucha abierta para quitarnos estos derechos Durante años dirigentes indígenas y afrodescendientes Han denunciado las violaciones al ejercer el Estado hacia las comunidades minoritarias En este caso, el pueblo Rama Becky Macri, única mujer abogada de la comunidad Dice que la ley de autonomía está nada más en un papel La ley de autonomía solo está escrita en papel En la práctica es otra cosa No hemos podido ejercer esos derechos autonómicos como está establecido en la ley 28 En la actualidad es difícil ejercer nuestros derechos Porque el Estado de Nicaragua ha criminalizado toda acción que el pueblo realice en defensa Es bien difícil ejercer nuestros derechos Porque para cada cosa, para cada reclamo, para cada lucha Ahora siento que se está tratando como un delito en nuestro país Durante estos más de 30 años desde la promulgación de los Estatutos de la Ley de Autonomía Se ha conocido más pobreza y miseria en los pueblos indígenas Así asegura Rendell Hebert de la comunidad ulgua de Caraguala Hoy somos más pobres en todos los sentidos de la palabra Y eso lo podemos palpar al caminar en cada una de esas comunidades El Blof es el ejemplo más cercano a Bluefield Hoy el Blof es un cementerio lamentablemente Por la política neocolonialista brutal del Estado de Nicaragua Muchos de nuestros pueblos fueron reducidos a la mínima expresión Y muchos están en peligro de extinción Como el pueblo Rama, que es el mismo pueblo Mayagna Que aparte de la extrema pobreza El tema de la invasión de tierras comunales Y el asesinato selectivo de líderes a lo largo del Caribe Nos tiene realmente en peligro de extinción También lamenta que no se puede hablar de autonomía Cuando el gobierno sandinista tiene secuestrado el proceso autonómico Los concejales solo son para decir sí a las orientaciones a nivel nacional Dejando, digamos, los intereses de las comunidades que realmente son Por las cuales ellos son electos Y lamentablemente más del 70% de los consejos regionales Están compuestos por la mayoría de la etnia Que es el pueblo mestizo Y la minoría étnica somos apenas el 30% Autonomía es autogobernarse Tomarnos nuestras decisiones Y dirigir nuestro propio destino Lamentablemente, en más de 30 años de ejercicio No lo hemos podido hacer Porque todos los gobiernos han centralizado totalmente el poder Para evitar que realmente ejerzamos una autonomía real Becky Macré también resalta Que la ley de autonomía habla del apoyo y acompañamiento Que deben brindar las instituciones del Estado A las comunidades indígenas El convenio de manejo conjunto y el manual Han sido engavetados Vemos que es evidente Pues que las instituciones del Estado No tienen ningún interés En hacer dichas coordinaciones Con nosotros El pueblo rama Más en estos momentos Para hacer una lucha En defensa de nuestros territorios En defensa de nuestros recursos naturales La cultura En defensa, ¿verdad? De ejercer Los derechos autonómicos Como tal Como está establecido en la ley 28 Pero también en la ley 445 Esta es una producción de La Costeñísima Para Voces en Libertad Después de varios días de protestas El gobierno de Carlos Alvarado Ha llamado a diálogo nacional en Costa Rica Detalles en el siguiente reporte De Nicaragua Actual Además de revocar la propuesta Del Fondo Monetario Internacional De pedir 1.750 millones de dólares Para enfrentar la crisis financiera El mandatario costarricense Llamó a sentarse a dialogar Y que cesen los bloqueos En ese diálogo Me involucraré personalmente Entendiendo el sentimiento que existe Pero además La necesidad de tomar acciones viables El gobierno No seguirá adelante Con su propuesta inicial Esto Con el fin de dialogar Y balancear Las respuestas Que necesita el país Para resolver la situación El Movimiento Rescate Nacional Que lidera las protestas Antigubernamentales Pide al gobierno Firme una carta Haciendo constar El retiro de su propuesta Y que no hayan represalias Mientras tanto Continúan Las protestas y bloqueos Acabamos de firmar En presencia de la prensa El documento Que el señor Arzobispo Monseñor José Rafael Quirós Va a llevar personalmente A casa presidencial Para que el señor presidente Conozca Cuáles son los alcances De nuestras peticiones El grupo antigubernamental Invitó a la Iglesia Católica Como garante Del posible diálogo nacional Mientras ya se cumplen Seis días de protestas 45 bloqueos En los que participan 2.172 manifestantes Según información Del gobierno Gerald Chávez Nicaragua Actual Alrededor de 133 casas Desde hace un año y medio Están sin agua potable En la comunidad de Veracruz En el departamento de Rivas Detalles en el siguiente reporte De Raquel Mena Desde hace más de un año Pobladores de San Jacinto El Jobo Y Miralago De la comunidad de Veracruz En Rivas Sufren de desabastecimiento De agua potable En el año 2016 Se les instaló Un pozo comunitario Pero a los pocos meses De haber sido inaugurado Se descompuso Afectando con escasez De agua A unas 133 casas Ya las autoridades Municipales Conocen sobre este problema Porque la misma población Se ha encargado De levantar firmas Y se han presentado Hasta las instalaciones De la alcaldía Pero siguen siendo ignorados Algunas familias Logran hacer frente A la situación Con la construcción De pozos artesanales En sus viviendas Y abastecen A casas aledañas Sin embargo Existe un gran porcentaje De ciudadanos Que se ven obligados A comprar el vital líquido Pues tenemos Una problemática Aquí Del agua potable En lo cual Se nos dañó La bomba Y hemos hecho Las gestiones Ante la alcaldía Pero pues aún No hemos tenido respuesta De igual manera Pues hemos hablado Con los pobladores ¿Verdad? Beneficiarios Donde nosotros Este Nos pusimos Una cuota Para ver Si de esta manera Este Podíamos Salir De esta problemática Pero pues aún Este La gente No ha cooperado En lo que En su totalidad Solamente Pues hemos recaudado 12.000 Córdoba ¿Verdad? De la cuota De los pobladores Y los otros pobladores Pues estamos esperando Que ellos Este Nos aporten La cuota Si este Nosotros pues Le pedimos A la institución Ejemplo La alcaldía Que nos Este Nos hagan Las gestiones Para ver si Se puede Por lo menos Que nos apoyen Con un 50% Porque este En estos momentos ¿Verdad? Este La población Sufre Del vital líquido Algunos Tienen que Comprarla Y como está Esta situación Económica Pues Las personas No pueden Ya Estar Comprando El agua La principal Medida Orientada Por el régimen De los Ortega Murillo Es el lavado Frecuente De manos Pero la situación En varias Comunidades Rurales Del departamento De Rivas Es crítica Debido a que Sin agua potable No se podrá Combatir En su totalidad La diócesis De Matagalpa Ha reanudado Sus actividades Presenciales Pero con todas Las medidas De prevención Del COVID-19 Detalles en el siguiente Reporte de Sandra Martínez Tal y como se tenía Previsto las puertas De los templos Católicos En Matagalpa En Matagalpa También se abrieron Este domingo Para recibir A los fieles Quienes acudieron Bajo un estricto Protocolo De bioseguridad Y se mostraron Muy contentos De estar nuevamente En contacto Con sus guías Espirituales Esperamos Esperamos En el Señor Que podamos Seguir viniendo A los templos De la casa del Señor Primero que nada Una gran alegría A Dios Porque de alguna Otra forma Han disminuido Los casos de COVID Y regresar A casa A la casa Del padre Es un motivo De mucha Alegría Porque sinceramente Hace falta Estar en misa Me siento muy alegre Y contento Por la iniciativa Que se ha tomado Para que todos Los feligreses Puedan venir Aquí a la iglesia Y experimentar Y vivir más De la gran misericordia De nuestro Señor Después de siete meses Viendo la Santa Eucaristía Por internet Y televisión Para evitar La propagación Del coronavirus Los feligreses Volvieron a comulgar Siendo la misa Presidida Por el obispo De Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Lo hemos dicho Y lo volvemos A decir Ningún sector De la vida Nacional Puede tomarse O arrogarse El derecho De pretender Construir Unilateralmente Una nueva Nicaragua Y mucho menos Pretender Tener La representación De nosotros Los nicaragüenses Al finalizar La Santa Eucaristía El obispo Brindó Una conferencia Refiriéndose A la actual situación Que atraviesa El país Hay desempleo Hay subempleo Hay hambre Y eso Golpea Sin ningún tipo De Calificativo Es a cualquiera Que Sea De la procedencia Política Que sea Esa independiente Que siguen Informando Que siguen informando De estas leyes Que intentan Pienso que los Medios de comunicación Hombres y mujeres De prensa Tienen que continuar Informando Con veracidad Con veracidad Al pueblo De Nicaragua Desde Matagalpa Este fue un informe De Sandra Martínez Para Voces en Libertad El plan moto Ha generado Inconformidad Entre los motociclistas Por la aplicación De altas sumas De dinero En las multas Y la exageración De llevarse Los vehículos Al depósito Detalles En el siguiente reporte De la mesa redonda Crece descontento De conductores Ante plan moto De la policía Orteguista El denominado Plan moto Que la policía Lleva a cabo Desde hace meses En todo el país Consiste en ubicar Retenes Para detener Única y exclusivamente A los motorizados Las patrullas Policiales Se ubican A ambos lados De las vías Y es característico Ver a las grúas Listas Para entrar en acción Los policías Piden licencia Circulación Y seguro Y hacen revisión Del estado De las partes De las motos Si un stop No funciona Es el pretexto Ideal Para llevar A la moto Al depósito Vehicular Las razones Según los motorizados Es que la policía Le saca jugosas Ganancias A estos operativos Policía como siempre Actuando mal Está bien Que ellos dicen Que están haciendo Su trabajo Llevarse a la moto Yo estoy de acuerdo Que no anden licencia Que no anden Circulación Que anden Estadualidad Pero que me llegue Con el caso A mi De que por no andar Caco Ese caco Yo lo ando Lo que pasa Es que el casco Es abierto Le quitaron la moto Y se lo trasladaron Por el casco Que traían Pero la oficial No da ninguna explicación No dice con cuánto es la multa Nos manda Que le damos la ley El artículo 133 Pero no aplica En ningún momento Lo que ella Nos está diciendo Y esa es la que se le dan Y esa es la inconformidad Y esa es la inconformidad De nosotros Ahora se le llevan La moto a él Y ni siquiera Y no le dan documento No le dan recibo No le dan volante Y no le dan nada Entonces nosotros ¿Cómo vamos a ir allá? Una grúa La grúa cuesta La de menor precio Mil córdobas Por el traslado Pero la mayoría De las veces Son los mismos motorizados Quienes llevan Sus motos Al depósito Sin embargo La grúa Cobra como si hubieran Hecho el viaje Todo con la complicidad De la policía Las motos Son un producto Coyacumpra Viene en aumento Cada año En el presente 2020 Existen casi Medio millón De motos En todo el país Una de las principales Razones Para que la gente Opte por las motos Es el mal servicio Del transporte colectivo Ya que resuelve La movilización De miles De trabajadores A un costo Relativamente bajo Pero también Es un hecho Que se reportan Más de 41 mil Accidentes Solo En el año 2019 Lo que la policía Aduce Para justificar Este tipo De operativos Es que los motorizados Cometen muchas infracciones Que participan En carreras Ilegales Y muchas veces No tienen la categoría Para conducir El tipo de moto Que andan Y otras Más Esto es lo que Da inicio Al negocio Porque muchas veces Se prefiere Dar coimas A un agente De tránsito Que pagar Grandes sumas De dinero Y pérdida De tiempo En gestiones Para sacar Las motos Del depósito Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Que esté visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentra En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se suscriba A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se mantenga Informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro deber Es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz